Hola chicas soy Jess, bienvenidas a mi canal Jory Como ustedes saben, una vez al mes les traigo un videito de compras acumuladas, un haul Pero algunas cositas me las mandaron y otras cositas las compre en super rebajas Y es por eso que se las quiero compartir, ustedes saben que me encantan a mi las ofertas Este video se trata de compartirle las cosas que están buenas, bonitas y baratas en las tiendas Y espero que les agrade, así que vamos a comenzar antes de que este video se haga largo Primero quiero hablarles del pedido de TV Dress Pedí unas cosas en TV Dress en Diciembre, estamos en Febrero Pedí unas cosas en inicios de Diciembre Lo que si me llegó super rápido en cosa de 3 días de que lo ordené fue este suéter Y ustedes me vieron en Diciembre utilizar este suéter que me fascina, me encanta Es de esta versión de nudo aquí enfrente Pero las demás cosas, como estaba en el proceso de la mudanza Cambié la dirección, entonces a cambiar la dirección más los holidays a navidad y todo eso Mi paquete se super super atrasó y entre esas cosas no llegó mi suéter navideño que yo pedí Pero aún así yo mi suéter navideño lo voy a seguir usando el resto del año dentro de la casa Para estar fresquecita porque a mi me encanta y es por eso que lo pedí Es el primer suéter navideño que tengo y lo esperaba con ansias para usarlo el mero 24 Pero no llegó a tiempo, igual pedí este otro suéter Estaba viendo en la imagen de la página que tiene esta parte de aquí como los flecos bien tupidos Y acá pues no los tiene tan tupidos el material y todo el suéter está precioso Y como yo soy chaparrita me gusta que lo puedo utilizar con unos shorts cortos debajo Y que se vea como que fuese un vestido También ya se los mostré en Instagram Con ese detalle de hombros destapados se me hace que es más primaveral Pero como el color es neutro funciona para cualquier temporada del año Porque los neutros pues siempre van a funcionar Y otro suéter que bueno también esperaba en la etapa de más más frío frío Porque es grueso Lo que me encanta es, vean, el detalle que tiene acá Estos aros, estos aros los hemos estado viendo mucho Que se los están poniendo en el pelo, en las gorritas, estas boinas Y este suéter trae ese detalle Otro suéter que también me queda súper largo Y lo utilizo como vestido Pero yo lo utilizo con un vestidito negro entallado debajo Para que no se me vaya a ver la piel La ropa interior por debajo de esas aberturas Pero está súper precioso Otro vestido que juraba que no me iba a quedar Que no me iba a entrar cuando lo vi Inclusive ellos me escribieron y me dijeron De que yo había pedido una talla small Y que la talla small no iba a funcionar Porque el vestido venía muy pequeño Y que si quería cambiar una talla más grande Bueno me voy a ir por una talla M Pero creyendo de que pues el vestido no iba a ser tan pequeño Pero sí es súper súper chiquito Y hubiese pedido una talla L Pero me quedó la M Me quedó la M pero talla como un extra small Definitivamente Pero es tierno Es encaje Y en la parte de atrás tiene este detalle El color precioso Me encantó Y qué bueno que me quedó Si no me hubiera sentido muy desilusionada Decepcionada Esta blusa Es hermosa Yo la veo muy elegante Lo que sí es que voy a utilizar Algún bra que tenga bastante relleno Aquí enfrente Porque en esta parte de aquí No la lleno tanto Pero sí de la cintura Y vean Ese es un estilo pep blue Preciosa esta blusa Con ese estampado Me encanta Y ahora esta jacket De runway Ya se las mostré Anteriormente en un video de compras Que mi hermana me la había regalado Pero ahora encontré el link Así que El link a esta jacket Y algunas de las cosas Que ustedes van a ver En este video Se lo voy a dejar acá abajo En la caja de información Muchísimas Muchísimas Me preguntaron acerca de Dónde había comprado esa jacket Que dónde era la jacket Que les pasara el link Pero como era un regalo No lo sabía Pero ya pedí la información Y ya saben Ya les tengo la información Acá abajo En la caja esta Que se despliega Y Esta El detalle es la parte de atrás Destapado Y todavía tiene esto Para acá Para hacerle un nudo Pero por enfrente Se ve como un crop top Pollo alto Súper sencillo Pero Tarán El detalle es en la parte de atrás Me gustó mucho Esta es otra pieza Que también ustedes vieron Es un hoodie Crop top Súper sencillo Y súper económico Pero me gusta Para poder hacer ejercicio O para poder usarlo En un look Más casual No como un tipo así Esto ya es más exagerado Esto es algo bastante deportivo Relajado Cuando yo les mostré La fotografía En Instagram Recién me había llegado El paquete Y solo les estaba probando Y muchos me pidieron El link Cuando yo fui a buscar El link En ese momento La pieza no estaba disponible Se había agotado Pero estaba revisando Hace ratitos Y esta pieza Todavía está Está súper económica La tela Y el diseño Es precioso Y esta otra Creo que 6 dólares 7 dólares Me costó Una pieza bastante sencilla Se las mostré En mi Instagram Y me la combiné Con este pantalón Que tiene este detalle Aquí a las orillas Otras piezas Bastante casuales Y esta otra Blusa Que A mi me gusta Este estampado Me gusta muchísimo Este estampado Y cuando yo lo vi Con este diseño Diferente A lo que Casi siempre es como Una camisita de cuello Con este estampado Pero esta Tiene estos vuelitos Acá Me gustó Se me hizo Como más femenina Muy mi estilo Y también Esta otra Blusa No sé si vaya a estar disponible Porque muchas de las piezas Ya no van a estar disponibles Pero de lo que Está disponible Chicas Les voy a dejar El link aquí abajo Esta blusa Me dijeron De que Ay que linda La blusa de puntitos No son puntitos Son estrellas Es Creo que Primera vez Que tengo un estampado De estrellas Me fascina Tiene este detalle Así en las mangas Vean Las mangas Tienen vuelos Tiene también acá Moñito en frente Súper única Esta blusa Como de seda Es preciosa Y El otro vestido Que muchos de ustedes Les encantó Demasiado Es este Lo estaba utilizando En el video pasado Recién me había llegado Y por eso no grabé Outfit con él Pero es súper largo Cuando yo me lo pongo Con unos zapatos Así Como de esta Plataforma Aún así Tal vez así Me queda más de largo Pero yo así Me lo puse Porque todavía no le he mandado A cortar Pero Yo me lo puse así Me lo puse para celebrar El día del amor Y la amistad Este otro vestidito Yo tengo uno así En blanco Pero tiene acá Tiene forrito Y este me gustó Que viene destapado Las manguitas Tienen como una campana Todo ese encaje Pero aquí en la parte de abajo Tiene otro diseño Una cosa No trae forro Entonces te puedes poner un forro De algún vestidito blanco O algún vestidito negro Yo me pongo un vestidito negro Entallado Que tengo Para esas ocasiones Que los vestidos No tienen forro Y me gusta mucho El contraste con el negro No lo he probado Con blanco todavía Pero me gusta más Con el contraste con negro Es muy tierno Y este otro Yo regalé mis piezas Que son de brillantes Porque pues dije Yo casi no las utilizo Pero ahora Las lentejuelas Están de moda Para utilizarlas de día Es algo que a mí me gustó Y quiero darles opciones Es por eso que pedí Este vestido Para darles opciones De cómo podemos transformar Estos outfits Y tal vez quizás sea una idea loca Pero saben que me encantan Las ideas locas Pero he estado pensando Ponerme este vestido Con esta cosa de lentejuelas Y que se vean las letras Es algo que se está viendo mucho Ahorita en el street style Me llama mucho la atención Tengo que probar Y esta faldita Súper coqueta Creo que cuesta Como 15 dólares Me gustó mucho El diseño Y el color Estoy súper encantada Por el color rojo Y estoy segura Que no tiene nada que ver Que es de febrero Pero sí estoy súper encantada Con el color rojo Y bueno Ustedes saben Que mi amor Por el gin jam Nunca muere Este pantalón Me gustó muchísimo Pero siento que me queda Un poquito flojo Todavía de la cintura Y tantito En las piernas Pero como Es un pantalón Y con esta tela Quizás así Deba quedar Para mi gusto Me gusta más como un entallado Como tipo legging Entonces todavía estoy como que Le voy a agarrar Lo último Esta legging No sé si va a estar disponible Pero como quiera Yo le voy a dejar el link Acá abajo En la caja de información El pantalón Bueno la legging Se me hizo súper original Me gusta Definitivamente Se tiene que usar Con prendas Que tapen esta parte de aquí Porque para mi es legging Aunque trae Zipper aquí al lado Este si lo pedí En talla small Pero si siento que El de la cintura Me queda un poco flojo Aunque no me estorba No se me cae Esa es la parte buena Y esta bolsa Esa bolsa Ustedes me la han estado viendo Que la he estado utilizando Últimamente Es como Que fuese plástico El material No es de tela Sino es un plástico Bien grueso Con un diseño bonito Y se ve un poco Tornasol Como que fuese Metálica Pero es plástico Solo es el diseño Me gustó muchísimo Ahora les voy a mostrar Los lentes Pedí estos lentes En color amarillo Estilo avieiro Me gustaron mucho El verano pasado Estuvieron super en tendencia Así que yo quise probar También con ellos Quería mostrarles Que vienen así En su Cajita Para guardarlos Y Cuestan alrededor De 4 euros O 5 o 6 dólares Super económicos Comparados A otros lugares A mi me gustan muchísimo Estos lentes Y bueno Así de colores Están muy en tendencia Ahorita Para las que me han preguntado Estas tiendas Shinsai Y Rongo Uno les puede cambiar La moneda Y le puede cambiar El idioma En una esquinita Super fácil Y de verdad Es una tienda confiable Solo que hay que fijarse Muy bien En la descripción De las medidas Y en las tallas Ahora Estos Los compré En Target Estos Ya me salieron A 15 dólares O 15 y algo Pero sin la cajita Ni más nada Solo así Entonces por eso Me gustan más Los de Shinsai Y Rongo Aunque el estilo De estos Me gustaron muchísimo Y déjenme decirles Que la calidad No hay diferencia Una cosa con la otra Los dos son de plástico Y entre mi viaje A Target Que no era precisamente Por ir Por estas cosas Terminé agarrando Estos zapatos Que me gustaron muchísimo Tengo unos negros Que están súper Súper Usados ya Son los que más utilizo Por eso Compré estos Porque sé que les voy a dar uso Sé que me van a servir Y es en un color blanco Neutro Pero creo que aparte de tenis Es el primer zapato blanco Que tengo Tenía ganas de unas botas Pero ya no habían en mi talla En Shoe Das No Just Fab Creo yo Pero ya no habían Estas cosas las ordené en Zara Estos zapatos son talla 6 Pero aunque sentí que se ven grandes Pero de verdad Son talla 6 Y si me quedan Me gusta mucho El tacón Es en velvet Y tiene este detalle acá Aquí no tenemos Tienda de Zara Pero sí Me pongo a ver online Entonces estaba tratando De no meterme A ver en línea Pero al final Terminé cayendo Estas botas Me encantan Aún no me acostumbro Que el tacón sea así Tan bajito Pero sí Es súper cómodo Y es este estilo De bota Estilo sock Estilo calcetín Que está muy de moda Ahorita Y lo que sí Me quedé como Que no tiene Sí Pero ustedes saben Que no me gusta eso Que cuando sea así No tenga así Porque entre más lo metes Más se va estirando esto Y más va quedando flojo Estos otros Igual Me estoy acostumbrando A utilizar este taconcito Así abajo Está súper en tendencia Ahorita Y sí Es muy cómodo No lo voy a negar Siento como que al zapato Le cortaron el resto de tacón Pero me acostumbraré De eso no hay duda Saben que me encantan La tendencia de perlas Y estos zapatos en perlitas Me encantaron Tenía que tenerlos Súper coquetos Y estos otros Que también tienen perlitas Miren Estas son unas botitas Y traen las perlitas Y así El tacón está súper curioso Pero me gustó Muy original Eso es lo que a mí me encantó Y este otro Que también Está así Estoy todavía Acostumbrándome al tacón Pero vean Este tiene este detalle Slimback Se llama Este tipo de zapato Este estilo Que es así Muy muy popular En los años 90 Y ahora Los estamos viendo De regreso Al principio Estaba como que Ay esos zapatos Así como que No se ven muy bien Pero últimamente Sí ya me están gustando Y me está llamando Más la atención Al estar viendo Más A opciones De cómo utilizarlo Me parece que se ven Muy bonitos Y bueno chicas Esto ha sido todo Esto han sido Mis cositas Acumuladas Del mes O bueno Desde diciembre Porque hay cosas Desde diciembre Espero que Les haya gustado Este video Que se les haya Hecho entretenido Cuéntenme Que pieza les gustó más Les mando muchísimos besos Y nos seguimos viendo Por mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Saben que estoy muy activa Por Instagram Nos vemos chicas Bye Dios las bendiga Y nos vemos en el próximo video Gracias.